Y a continuación, la guía para socializar durante un duelo de balompié por Luisito Comunica. ¿Qué tal amiguitos? Yo soy Luisito, el maestro de los deportes Comunica. Podrán recordarme por mis guías auditivas en acetato, disfruta de un partido de polo sin remordimientos y no te duermas, el golf es un deporte divertido. Si estás viendo esto es porque eres como yo y no comprendes muy bien las reglas del fútbol soccer. Mejor conocido como balompié. Y en esta época no te interesan mucho los partidos, pero te interesa divertirte en las fiestas del mundial. Así que presta mucha atención. Primer consejo, si ves o mejor dicho escuchas que los demás gritan, tú grita más fuerte, siente la emoción del grito. Número 2. Cada vez que el arquero del equipo contrario despeje el balón con su pie porque es balompié, tú debes gritar, ¡eh, puto! Esto no contiene ninguna connotación homosexual, es meramente recreativo. ¡Eh, puto, puto! Tercer consejo, evita hacer comentarios sobre los uniformes de los jugadores. Créeme, me ha pasado y no es nada agradable. Oye, así combina bien, ¿no? La playera con... ¡Ya te callas, güey! Está el partido puesto. Combina bien. Y como cuarto y último consejo, por ahora, nunca, nunca, jamás, debes estar de acuerdo con las decisiones que el árbitro tome. No importa que tenga décadas de experiencia y que haya llegado a la FIFA siendo bueno en lo que hace. Tú siempre, desde la comodidad de la fiesta de balompié, sabes mejor. Y podrás, me atrevo a citar, mentarle la madre cuando quieras. Pero eso no es todo. Si quieres aprender más sobre cómo socializar durante un duelo de balompié, compra mi nueva audio guía en acetato. Socializa, es solo un poco de balompié. Por Luisito, el maestro de los deportes, comunica. Ese consejo te doy porque tu amigo, Luisito, la lechuza atlética rapaz, soy... Da click en los enlaces para ver videos similares.